Me hicieron una piñata, aunque quería alto poder Pa' festejar su cumpleaños, que todo tenía que haber Todos los gastos corrieron Por un gran ánimo de él Hizo las invitaciones, y abajo decían los niños Que recortió a mucha gente, de los Estados Unidos A pura gente de talla Cientes muy bien distinguidos Se llevó el día de la fe, todo tiene a la ruta y todo Y antes de meterse el sol, la gran piñata que pararon Adentro no tenía dulces, pero tenía algo más caro Pura bolsita surtida De los animales bravos Cuando cayó la piñata, se hizo una bola de gente Parecían niños de Kinder, peleando por su juguete Sabían bien que las bolsitas Tenían refletas de ambiente Pásenle a comer señores Dijo la esposa del jefe Algunos estaban llenos Habían cenado filete Otros no podían llenarse Su apetito era muy fuerte Fue la piñata más cara En estos últimos años El pastel no era de pan Era un pastel colombiano Ellos servían en platos Pero de a cinco y seis gramos Si quieren hacer piñata Aquí las bolsitas traen Sonido porノ Sonido por el cual ez